Bienvenidos a un nuevo vídeo de VTX En esta ocasión os voy a reseñar un mazo Asamita que, bueno se me ha ocurrido montarlo y es un poco experimental, ¿vale? Es un mazo de sangrado y sigilo y utilizo a dos vampiros fundamentalmente bueno, a un trío de vampiros principales que es Temes, Rebeca y Yacita Mari Voy a empezar por Temes que es el que metemos más copias, metemos cuatro copias de Temes Temes es un vampiro que tiene, a ver si consigo enfocarlo Ay, perdón Es un vampiro que tiene Extinción Ofuscación y Celeridad avanzada y dominación básica, la potencia no no es en este mazo utilizable. Es independiente tiene dos votos y los daños de sus manos son agravantes Este mete daños agravantes con su golpe de mano, ¿vale? Entonces, está muy bien metemos cuatro vampiros de este Luego, metemos tres Rebeca que es Príncipe de Atenas Capacidad 9 Grupo 3 que, por cierto, no sé si lo he dicho pero utilizamos una crista de grupos 2 y 3 y durante el paso de una acción política de un referéndum puede descartar una carta que requiera Auspe para ganar dos votos No lo vamos a utilizar porque no llevamos Auspe en esta baraja Manejamos Extinción Ofuscación Dominación y Celeridad avanzada El Auspe avanzado no lo vamos a utilizar Siguiente vampiro Yacistamari que es un vampiro el avanzado es un vampiro de los promos y tiene más unos sigilos en todas las acciones directas que haga Es del Shabbat y maneja Extinción avanzada Celeridad avanzada Ofuscación y Dominación Bad Arbudur perdón por el nombre pero es que es bastante complejo pronunciarlo Ofuscación avanzada Extinción Dominación y Celeridad básica Bueno es un vampiro de refuerzo y de apoyo y por último Harika Harika Yuhan Guhan Guihan que es un vampiro chiquitín con Extinción avanzada y Capacidad 3 que también es de apoyo un par de pequeñines de apoyo Bien La premisa del mazo es sobre todo Sigilo Sangrado y para ello vamos a utilizar los Flurrius Action que metemos 15 Flurrius Action El Flurrius Action es una carta que la vamos a intentar utilizar en avanzado Sangrar y si el Sangrado es exitoso este vampiro se endereza Bueno la mayoría de nuestros vampiros tienen Celeridad avanzada que es Rebeca Temes y Yazid son los vampiros con los que vamos a jugar y tienen Celeridad avanzada Badiri la tiene básico y Harika no la tiene directamente vos metemos 15 y la otra carta de acción que vamos a tener en el mazo son 8 Hakim Law Leadership que es una carta que pide simplemente a Samita y que es una acción de más 1 a Sigilo que hace que el Matusalén que controle la Samita o sea cada Matusalén que controle cualquiera de los a Samitas más antiguos gana 2 de pull o sea con esta con esta carta vamos a ganar vamos a recuperar pull nos vamos a a curar de pull metemos 8 o sea es es un potencial de hasta 16 pulls que podemos recuperar si los llegáramos a jugar todos ¿no? ¿vale? pero bueno teniendo en cuenta que tenemos una ligera multiación con el Sangrado y luego con el Hakim pues podemos Sangrar y luego jugar a un Hakim con lo cual ganaríamos 2 de pull y debilitaríamos a nuestra presa pero claro para Sangrar necesitamos los potenciadores de Sangrado y para eso entran los Condicional ¿vale? que para eso llevamos la Dominación que es un más 2 a Sangrado o más 3 a Sangrado la mayoría de nuestros bueno la mayoría de nuestros Vampiros llevan Dominación a Básica con lo cual no nos va a dar el susto del Archon Investigation ¿vale? entonces vamos a Sangrar de a 3 con cada Vampiro exceptuando con Rebeca con Rebeca hay que tener más cuidado porque tiene dominación avanzada ¿vale? entonces Sangraría pues de 4 cuidado con los Archon y con los Deflectar y básicamente la idea del mazo funciona así para que entre nuestro Sangrado vamos a meter pues cierta cantidad de Sigilo bueno metemos un en Kilcob para para hacer acciones fuera de nuestros turnos y bueno para darle un poquito más de Sangrado a Therme que es el único que le podemos equipar en Kilcob un High the Mind para cancelar alguna carta de Ausped de Redirección sobre todo y de Sigilo pues metemos Shalloway by Nine que también nos da maniobras los Inclaw que es un poco de Sigilo más uno más dos Sigilo Spirit Mission para evitar algún Deflection y también es Sigilo y luego de Extinción metemos Blood Awakening que bueno nos da Intercede como reacción pero sobre todo la idea es utilizarla para para que cuando nos bloquee un vampiro más joven que falle el bloqueo vale es como un Elder Impersonation pero con Extinción y aparte nos da el bonus de más uno Interceptar que no está nada mal por si queremos parar alguna acción con Therme y meter alguna alavante y por otro lado jugamos 8 DIT de Gears Desire ¿por qué meto 8? solo la usamos cuando la acción es anunciada elige un vampiro más joven como nuestros vampiros son bastante grandes siempre podemos a ver a lo mejor jugamos contra Troncho y no lo podemos utilizar pero si no pues la podemos utilizar para que el vampiro que elijamos no puede bloquear esta acción y además en superior que es la idea de utilizarla ya que la mayoría de nuestros vampiros quitando a Badr que en la D5 tienen Extinción a superior elegimos un vampiro que no pueda jugar cartas de reacción ya sea un Telepathic Mid Direction ya sea en Deflection lo que sea un Enderezarse un Vampiro pues que no pueda reaccionar entonces creo que es una carta buena porque podemos intentar evitar hasta cierto punto lo redireccionar con esta carta ¿vale? y este es el sigilo que metemos en la baraja respecto a las cartas Master metemos un par de veces Silavale metemos 6 Silavale como aceleradores de la crista para intentar que nos saquen lo antes posible tanto Temes como como Yacyr como Rebeca 5 Villains que bueno los Villains con dejar a nuestros vampiros a a 5 de sangre vamos más que bien con 5 van siendo estos vampiros quitándole a Yacyr 3 puntos a Rebeca 4 o a Temes 5 recuperamos vida y podemos sacar seguir sacando vampiros un Alamud para esto podemos conseguir votos por si hay algún mazo político por medio el Hunting Ground de los de los Asamitas y un Sueño de la Fin y un par de veces para para nuestros vampiros para que vayan recuperando un poco de vida como reacciones metemos 6 Deflectar ya que tenemos dominación pues tanto Rebeca como Bad que puede servirnos para Deflectar como Yacyr Tamari nos pueden pueden hacer algún Deflectar bueno Temes también el Deflectar nunca va mal con la dominación y por último de combate os debo señalar que he estado pensando en dos tipos de combate con esta baraja y quiero probar los dos tipos de combate uno más agresivo y uno más defensivo en este combate en esta opción monto 8 Pretes Natural Evasion y 4 Side Strike el Pretes Natural Evasion es una carta de celeridad avanzada que nuestros tres vampiros principales tienen celeridad avanzada y que es o una esquiva o como golpe quemamos uno de sangre y finalizamos el combate sin problema ninguno y el Side Strike es una esquiva o un golpe adicional pues si jugamos Temes no nos molestaría jugar una esquiva y luego un golpe adicional si tenemos un par de ellas o una esquiva y un golpe adicional ya que podemos colar una alavante si el jugador contrario no tiene prevenciones o esquivas o cosas así similares o evitar directamente a los combates con los Pretes Natural Evasion o a base de esquivas llevamos 12 cartas de combate en esta opción más o sea más dirigida a evitar los combates para eso llevamos tantos sigilos pero también tengo otra opción que he preparado para probar que es algo más agresiva y es quitamos los 8 Pretes Natural Evasion y los 4 6 Strike y además quitamos los Spying Mission y los Blood Awakening y metemos en vez de 12 cartas de y los Longing Crows también los quitamos perdón quitamos estas 3 opciones de sigilo y en vez de jugar con 12 cartas de combate jugamos con 21 o sea serían 12 16 17 19 21 efectivamente y que 21 cartas de combate meteríamos con esta segunda opción más agresiva simplemente nos quedaríamos con esto de sigilo muy poco de sigilo bueno esto y esto y este combate Dam de Hearth Rider y Diagon Skull con Acrobacias bien Dam de Hearth Rider metemos 8 y es una carta que es una carta de frenesí solo la utilizamos antes de que el rango sea determinado no nos cuesta sangre y solo podemos jugar uno cada combate este combate cada golpe o efecto de daño hecho contra el oponente el minion oponente inflige uno más de daño y al superior los golpes del oponente del minion oponente cuestan un block adicional o vida si es un aliado y no puede elegir y puede elegir no golpear en vez de pagar la vida o la sangre metemos 8 y lo combinamos con Dagon Cal porque lo combinamos con Dagon Cal Dagon Cal nos va a dar nos cuesta 1 y es nuestro golpe dice hace un golpe de mano y el minion oponente tiene se lleva un daño imprevenible durante la fase de presa cada ronda de este combate y solo podemos jugar un un Dagon Cal cada cada combate y al superior es un más 1 al daño en ese golpe de mano que tu das que pasa que esta carta se queda en la mesa si fuera se queda en la mesa en el combate vale porque cada ronda que haya se lleva un daño imprevenible que pasa que si tenemos esto nuestro golpe de mano va a ser 2 de daño más un daño imprevenible 2 daños imprevenibles entonces vamos a hacer 4 de daño y si el otro jugador aparte quiere golpear va a tener que pagar uno de sangre o sea es un potencial de hasta 5 de daño en la primera ronda de en la primera ronda de de combate y si a eso le sumamos que las pegates pues imaginaos el destrozo de 5 agravantes o 4 perdón 3 agravantes porque serían 3 no serían 2 2 y 1 si son 2 2 agravantes y perdón 3 estoy sumando como el culo hay que tener en cuenta que hace 1 más de daño y 1 más de daño 1, 2, 3 3 daños agravantes que son pupitas más el daño ambiental este que te dan aquí que serían 2 3 y 2, 5 y si el otro quiere golpear 1 más 6 hasta 6 daños potenciales a esto a esto le metemos acrobacia esquiva con un con un golpe adicional si jugamos la esquiva con el golpe adicional pues nos va a costar uno igualmente pero esquivamos el golpe del contrario y el golpe adicional que le metemos es el dragon si nos saliera bien y todo nos saliera adecuado entonces este sería el combate digamos más agresivo más alternativo es cierto que nosotros podríamos tener otros tipos de cartas de asamita como la clásica de irte a lejos y pegar el escupitajo que hace 2 daños agravantes que también la podríamos jugar con esta carta con el dan de Gears River pero pero el dragon nos da que jugado con el dan de Gears River el oponente aunque esquive nuestro golpe a no ser que finalice el combate se va a llevar como mínimo 2 daños imprevenibles como mínimo porque es un daño imprevenible más 1 porque tiene un efecto le da un más 1 a ese efecto entonces y si quiere terminar el combate tiene como un golpe tiene que gastar uno o sea que como mínimo se va a llevar 3 como mínimo terminando el combate o esquivando como mínimo es un combate casi seguro salvo salvo que prevenga daño pero que este daño estos 2 de daño no los va a poder prevenir porque son imprevenibles mínimo 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 va a comerse 2 de daño seguros y este combate pues a mi me ha llamado la atención se puede potenciar más pero creo que es un excelente combate aprovechando extinción y celeridad he estado pensando meter más acrobacias y quitar algún desde al desaire más algún enderezarse alguna segunda tradición para rebeca son opciones pues si un hero nischetu un cartón van güey no los he metido ¿vale? podría reducir algo los fluidos y darle cabida a esas cartas al hero nischetu y al cartón van güey y al direct intervention que también son opciones muy importantes que no suelo que suelo meter dentro de los mazos pero básicamente esta es la baraja que yo he ideado para probar a ver que tal funciona tenemos recuperación de pool podemos sacar vampiros grandes tenemos aceleradores tenemos sangrado tenemos cartas para evitar que nos deflecten hasta cierto punto tenemos deflectar votos votación pues contra votaciones no tenemos mucho la verdad pero si conseguimos meter estos dos vampiros juegos son cuatro votos en mesa no es mucho contrabato mazos de votaciones evidentemente pero bueno es algo no hay mazo perfecto ¿vale? se puede buscar la manera de meter algún delay intacti o algo así recordemos que no tenemos interceptar más que los bloques de awakening así que el mazo este es cuestión de probarlo pulirlo creo que es bueno a mi me parece un mazo que es divertido que es cuestión de probarlo y pulirlo y que tiene opciones en una mesa de jugar os puede gustar más este tipo de combate que es más orientado al sangrado puro y duro o más este tipo de combate que si os paran pues ser más agresivos y depender menos del sigilo y dar más miedo al rival ya es según os lo toméis yo he utilizado estas cartas de extinción y de celeridad para este mazo clásico de asamitas de sigilo y sangrado no he utilizado cartas como el los porque yo quiero una multiacción y los flurrios de acción es una carta excelente para esa multiacción y la podemos hacer tanto con yacid como con rebeca como con tenmez tenmez lleva su sigilo incorporado con el daño al avante de mano y yacid tamarí tiene un más uno sigilo en cada acción directa que haga vale en esta acción no es una acción directa pero en los flurrios de acción si va a tener más unos seis hilos entonces creo que es un mazo que tiene unas sinergias muy buenas y tengo ganas de probarla a ver que tal que tal funciona y ya os comentaré cualquier sugerencia que tengáis hacérmela que la vemos en los comentarios y gracias a todos por ver este vídeo y espero que os guste disculpad la calidad del vídeo y disculpad mis lapsus en el directo del vídeo porque no preparo los guiones ni nada de esto disculpad también los errores que yo haya tenido cometiendo que haya cometido leyendo las cartas que me puede pasar y bueno espero que os guste nos vemos en el próximo